I'll be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara, no se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales, parecemos armas gemelas En la cama somos rivales, todos los peces son de novela Ella en mi territorio invade, no es que lo hague la manera Y si hay demonios terrenales, tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales, parecemos armas gemelas En la cama somos rivales, todos los peces son de novela Ella en mi territorio invade, no es que lo hague la manera Y si hay demonios terrenales, tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa, no lo penso Quiero tenerte como Dios, no trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro, yo no abundo Juro que con las otras yo me aburro Devorame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible con yo, vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella mi territorio invade Que no es que lo hague la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago, ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que es la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico, mami, yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en Kaimi y todo en la cú Así que desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara Ella no se sabe quién es quién Baby tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela I'm gonna be on the drums and Gracias por ver el video.